En vivo desde la Cana Michoacán Te metiste a la cocina y no pudimos sacarte Así son los traicioneros Si la muerte nos separa del cielo Te canto El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Muy adentro de mi alma Hay de mí Que por un amor No Si tú te vas, mi amor, si tú te vas Quiero que te acuerdes, me recuerdes Perdido en esta tristeza Me he tratado de hablar Que me he quedado sin ti Ahora que he soñado verte desperto en la nada Estoy enamorado, estoy enamorado De una linda chiquilla Quiero estar a su lado Estoy enamorado, estoy enamorado De esa linda chiquilla Quiero estar a su lado En vivo desde la Cana Michoacán No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.